175 países se reunieron en Corea del Sur para abordar una de las crisis ambientales más apremiantes de los tiempos, la contaminación por plásticos. Durante una semana, representantes de todo el mundo negociarán un tratado vinculante destinado a abordar el creciente problema de los residuos plásticos que están contaminando ríos, mares y amenazando la salud de los seres vivos, incluyendo a los humanos. Según datos alarmantes, en 2020 se produjeron 460 millones de toneladas de residuos plásticos a nivel mundial, de los cuales solo el 10% se recicla. El resto termina en incineradoras, vertederos y en la naturaleza, con consecuencias devastadoras para el medio ambiente. Cada minuto la cantidad de plástico equivalente a un camión de basura ingresa a los océanos, poniendo en peligro la vida marina y afectando a toda la cadena alimenticia. Si no se toman medidas urgentes, se proyecta que la cantidad de residuos plásticos aumentará a 610 millones de toneladas para el año 2040, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La contaminación plástica no solo afecta al medio ambiente, sino que también contribuye al cambio climático, representando un 3% de las emisiones globales de CO2. Además, se encontró microplásticos en placentas y testículos, lo que plantea serias preocupaciones para la salud humana.